Esta es la jaula de drones, un espacio de 450 metros cúbicos. Esta jaula fue pensada para dispositivos tipo esto o más grandes, en los que sus hélices sí que son bastante peligrosas, e incluso para dispositivos más grandes, con hélices más grandes y más cortantes, y lo que estamos utilizando ahora son los llamados microbov, dispositivos de menos de 250 gramos que pueden volar alrededor de la gente, que se pueden coger, pueden volar en ciudades. Es un vuelo autónomo y ahora mismo estamos utilizando captura de movimiento en laboratorio con este tipo de bolas o con ultra wideband, que es por radio, que es un sistema más barato, no es tan exacto, pero sí que nos podría valer. Y también estamos utilizando directamente visión, la visión propia que nos dan los drones, para poder saber dónde están en cada momento. Lo estamos utilizando para poder conocer dónde están los drones en un hipotético almacén. Los drones lo que hacen con su cámara es ir mirando los números de serie de cada caja y, como el drone sabe en todo momento dónde está, puede inferir en qué parte del almacén está. Esto lo puede añadir a lo que es el sistema de información de la empresa. Entonces, tenemos una gestión completa de dónde están todos los productos dentro del almacén. Vamos a ver una pequeña demo sobre cómo funciona el sistema. Aquí vamos a ver la posición en tiempo real del microbov y aquí vamos a ver lo que está viendo el UAV en tiempo real. Con esta información, la información que nos llegue en tiempo real de la cámara frontal del UAV, lo que haremos es identificar el código de barras para luego añadirle la posición que tenga en ese momento. Lo manejamos desde aquí. Salimos. Podemos manejarlo, por ejemplo, para adelante, para atrás, en cualquier entorno. Podemos ver cómo localizamos en tiempo real con esa línea de color dónde está, con el sistema de captura. Ya lo que le vamos a hacer es que vaya al primer elemento, que es el primer elemento físico que hay allí, y va de manera automática, se dirige. Y lo que aquí tendríamos que hacer es empezar a identificar los códigos de barra. Podemos ver, ahora solo estamos dando puntos. Podemos ir de este primer elemento al siguiente elemento. Lo que tendría que recorrer es un poco lo que es el almacén. Podríamos ir a distintos sitios. Y el dispositivo puede ser interactivo, o sea, puede responder a lo que es el entorno. Hacemos que la UAV siga a lo que es el elemento que le interesa en cualquier eje, en tres dimensiones, incluso por profundidad también. Esto nos serviría, por ejemplo, para evitar que colisione con personas que estén también detectadas por el sistema o que siga elementos que están en movimiento. Podemos ver cómo responde en tiempo real. Y una vez que hiciera todos los pasos, volvería de forma autónoma a su sitio. Ya hemos visto que el movimiento del UAV ha sido un poco errático. No se mueve perfectamente como quisiéramos hacerlo, como lo haría una persona. Pero bueno, en la siguiente fase del proyecto lo que queremos hacer es que mejore esa velocidad, ese ajuste en las posiciones mediante reinforcement learning, mediante machine learning, un tipo de machine learning, para que los movimientos sean casi perfectos o sean los más optimizados posibles, que vaya rápido y que vaya donde tiene que ir exactamente.